Esto no es un sueño, no intentes resistirte, no huyas a los lamentos que te crearon y alimenta mi hambre con tu agonía. Al principio todo fue destrucción, pero al final me acostumbré a los placeres de la carne. Señoritas, señoritas, señoritas. Intentando caminar por un sendero que no entiendo, me doy cuenta que la gente de mi lado está luchando y uno queda suplicando que le mate y yo le digo que su cuerpo ya está muerto cuando nace. Grito de agonía, muerte de noche y sangre de día. Ha llegado el momento de la verdad, el cambio de la luz a la oscuridad. Hoy es el principio del final porque soy un devolvo, posesión infernal. Nosotros con Satan tenemos una cita porque somos los enovitas. Intentando escapar de mi furia desbocada, hago el trabajo de mi mente perturbada. Tengo que encontrar la razón por lo que pago, buscando en mi interior es solo sangre lo que saco. Doy vueltas por todos lados, yo estoy muerto y enterrado. Sangre y sangre es lo que voy buscando, es el terror que no estoy utilizando. Señoritas, 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 señoritas. No entiendo lo que es lo que siente malo, es que disfruto viendo el resplandor. Utilizo un gato, un cuchillo y una escura, es que voy a crear el infierno en la tierra. Esquivando la caridad de mis ideas, encuentro en el terror lo que quiero que tú veas. Estás inspirado en la maldad de mil maneras, acabo con tu cuerpo de la forma que tú quieras. Maldiciones y conjuro en lo que me hace, lo que puedo ver hoy te va a sorprender. Con mi espíritu, me asesino infernal, tengo un alma de monedas y las fuerzas de mal. Si quieres conservar lo que queda de tu vida, dile a tu gente que nos oye, que nos siga. Intenta hacer una cosa que te pido, escucha atentamente. El hambre caído, chenopitas, 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 chenopitas. La sangre de mis penas se está contaminando, es el terror que me está inspirando. Abro las puertas de mi mente y escucho los lamentos de la gente que rondan. Y por mi cabeza veo muerte, sal y el dolor que no cesa. No huyas, no corras porque yo te cogeré y mi cuchillo en tu cuerpo lo enterraré. Y tus gritos de dolor se escucharán en frío y en viento cuando veas que te quemas. Metido en el infierno y entiendo que tu mente se derrita. Porque yo soy un jodido, chenopitas, 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 chenopitas. Chenopitas, 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 chenopitas. Chenopitas, chenopitas. Chenopitas, chenopitas. 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 Gracias por ver el video.